y puedo decir que está lloviendo y en grandes cantidades bueno bien martes 27 7 y cuarto vamos de camino a comprar un hielo para la neverita para mantenernos hidratados agua y fresco porque hoy va a ser un gran día hoy vamos a trabajar con las baterías batería franklin y gates esta es la segunda parte del vídeo pero que todo vaya como es planificado siempre y le estaremos notificando a través de este vídeo y otros vídeos el proceso de la instalación de las baterías y el índice bueno aquí estamos boxing el y gates esta es la memoria del equipo vamos a colocar esa caja hoy a la pared les quería enseñar un brief de la interna del sistema aquí tenemos el sistema por dentro cuando está instalado pues les voy a explicar para terminar y sus funciones lo vamos a estar colocando en aquella pared donde está ricky trabajando bueno ya hemos culminado con el la instalación de las baterías pero ya la tenemos en la pared tenemos aquí detrás de mí como pueden ver las baterías y tenemos aquí al lado lo que es el key gates logramos instalar porque teníamos que nos ayudó grandísimamente ahora nos falta toca la instalación le quiero dar un visual esto lleva una tapa nos lleva una cubierta aquí van a ver una serie de breakers arriba vamos a tener lo que son los breakers que vienen del sistema fotovoltaico a través de los micro inversores el voltaje va a venir en en AC quiero que sepan que este transfer todo todo lo que se le va a instalar es AC ya los micro inversores van a traer el voltaje 120 a 240 van en este espacio acá arriba en este otro espacio se van a colocar el breaker de ambas baterías ambas baterías también tienen inversores integrados que convierten el voltaje DC a AC y de cada batería va a salir el voltaje que utilizamos en nuestra residencia que es 120 a 240 que van a llegar a este panel donde vamos a conectar las protecciones de las baterías y luego se va a instalar al breaker que va acá arriba aquí van a venir las líneas de lo que es Luma y aquí se va a alimentar los paneles de la residencia y del garaje o sea lo que es la carga lo que va a controlar lo que va a alimentar todo la residencia pues si eres instalador quisiera darle otro consejo cuando van a estar instalando sistemas fotovoltaicos sabemos que estos equipos tenemos que conseguirlo en lugar de acuerdo con nuestros suplidores y a veces nuestros suplidores no tienen lo que es el package completo porque está en lo que es el BOS el Balance of System que conlleva cables fotovoltaicos también conllevan los MS4 los terminales para batería cables el battery cable etc. etc. hay otros materiales que van incluidos en estas instalaciones de sistemas fotovoltaicos entonces a veces tenemos que salir del job site porque nos quedamos cortos con MS4 o el cable nos dio y estos son materiales que no se consiguen en ferretiles locales es muy difícil la persona que tenga este tipo de materiales para tu sistema fotovoltaico si eres instalador pues le aconsejo de que hagan su lista de materiales y llamen su suplidor para que sepan que equipos tiene y cuáles no una vez que tenga esa lista pues saquen un día un día para visitar el suplidor a suplidor y buscar los materiales que que verdaderamente necesitan para que así no tenga que que salir de del lugar de trabajo del job site ¿verdad? es un tip que le quiero dar a todos esos principiantes que están allá afuera y al que no es principiante porque esto me ocurre a mí a diario también pero sí busque la manera de que tengan todo antes de fijar la fecha y antes de comenzar el proyecto el proyecto de tu sistema solar en la noche es un hotel que se supone el proyecto de tu sistema solar que se supone que lo que sea o que sea que se supone o que sea y te